¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Seguro que muy bien. Bueno, en un vídeo anterior os enseñaba una hoja de cálculo que podíais descargar desde el enlace que os dejaba en el vídeo para calcular este tipo de antenas WD-Quad que tenían una ganancia teórica de 14-15 decibelios. Pues bien, tal como os prometía en ese vídeo, con los datos que habíamos obtenido en esta hoja, vamos a calcular la antena WD-Quad, esta que tenéis aquí que como veis ocupa muy poco espacio, esta está calculada para una frecuencia de 2,45 GHz, es decir, para la frecuencia Wi-Fi y fijaos que se soporta con un trípode pequeño como estáis viendo aquí y con accesorios para la GoPro. En este caso aquí hay más accesorios de los que realmente se requieren, pero es para poderla orientar de forma muy cómoda hacia nuestro emisor Wi-Fi. También deciros que podéis dejar la antena así o pintarla con un spray del color que os guste. Con una fina capa de spray, de pintura en spray, no va a afectar al funcionamiento de esta antena. Una última recomendación antes de ponernos manos a la obra es también que si la vais a usar en el exterior, lo suyo es que la protejáis de la intemperie, por ejemplo, con un tupper. ¿Por qué os digo un tupper? Porque los tuppers son aptos para calentar la comida en los microondas y por lo tanto sabemos que ese plástico no absorbe la radiación de microondas, que la radiación de microondas es la misma que tenemos aquí a 2,45 GHz. Por lo tanto, utilizando un tupper de plástico de manera que protejamos toda la antena, vamos a estar tranquilos y vamos a utilizarla durante mucho tiempo en el exterior. Y sin más preámbulos, vamos a ver cómo se construye. Para la construcción de la antena doble B-Quad de 14 dB, la antena que vamos a construir aquí va a ser para una frecuencia de 2,45 GHz. Lo primero que necesitamos es la hoja con los resultados que os enseñé. La hoja con las dimensiones de nuestra antena, las dimensiones adaptadas a la frecuencia que vamos a querer captar. Esta hoja la he obtenido imprimiendo los resultados que os enseñé en un vídeo anterior en el cual hay una calculadora Ercel, una hoja Ercel que podéis descargar del vídeo para la construcción de antenas doble B-Quad de 14 dB. Aquí introducíais la frecuencia y os daba las dimensiones que tenía que tener tanto el elemento radiante como el reflector. Las dimensiones mínimas del reflector. Pues bien, este vídeo lo vais a poder encontrar aquí clicando en la exclamación que veis aquí. En estas sugerencias de vídeos que os hace YouTube, pues aquí os voy a dejar el vídeo para que os descarguéis la hoja Ercel para poder construir la antena a la frecuencia que deséis. Para la construcción propia de la antena vamos a utilizar esta lámina de metal que veis aquí, esta chapa que tiene aproximadamente medio milímetro de grosor del material y como veis se adapta perfectamente por las dimensiones, luego lo vais a ver, para ser el reflector. Además con estas alas que tiene aquí en los lados nos va a ayudar más a concentrar la radiación. ¿Y de dónde he obtenido yo esta chapa ya así precortada y doblada? Pues es la cubierta de las resistencias halógenas de un microondas. ¿Vale? Por lo tanto la he obtenido de un microondas. Dentro van las resistencias halógenas que son el grill con el cual podemos cocinar los alimentos en el microondas. Esta chapa ya viene así precortada y doblada y además tiene las dimensiones perfectas para ser el reflector de la B-Quad. Para la construcción del elemento activo vamos a utilizar cable de cobre rígido de 2,5 milímetros cuadrados de sección. Este cable lo he reciclado de una vieja instalación eléctrica, como veis es cable rígido de 2,5 milímetros cuadrados de sección, como os digo. Y aquí tengo una longitud de cable de aproximadamente 50 centímetros, que es la dimensión que nos recomienda la hoja. ¿Veis? Longitud del elemento activo 48,99 centímetros, aproximadamente 50 centímetros. Este cable posteriormente lo quitaremos el aislante, lo enderezaremos bien y empezaremos a construir el elemento activo con las dimensiones que nos indica la hoja de cálculo. Después en cuanto a las herramientas vamos a utilizar, aquí tengo un soldador de 60 vatios, utilizar un soldador que mínimo tenga una potencia de 50-60 vatios, ya que para soldar este tipo de metal, que es bastante grueso, pues va a disipar bastante calor y vamos a necesitar un soldador que tenga más potencia. También tengo aquí un cúter, para las dimensiones del elemento activo voy a utilizar un calibre o pie de array, que en este caso tiene una precisión de 0,02 milímetros. Aquí lo vais a poder ver. 0,02 milímetros es lo mínimo que puede apreciar este calibre. Y como os digo siempre, cuanta mayor precisión utilicéis en la construcción del elemento activo, mejor va a funcionar nuestra antena. Vamos a utilizar unos alicates universales para trabajar el alambre, para marcar las piezas un rotulador o un lápiz. Bien, para poder trabajar en el reflector vamos a utilizar una broca para metales del número 3 y una broca escalonada que llega hasta el número 20, como estáis viendo aquí. Tenemos aquí estaño para soldar y luego vamos a tener que elegir entre estos dos tipos de conector tipo N, como veis aquí para soldar, este va roscado. Como estáis viendo, tiene aquí una tuerca que va roscado sobre el cuerpo del conector y este es un conector tipo N de chasis. Como veis aquí tiene un chasis con cuatro taladros para poderlo sujetar con cuatro tornillos, que los tengo aquí, son cuatro tornillos de 3 milímetros de diámetro, medio centímetro de longitud, que lo vamos a sujetar con estas tuercas ciegas, para estos tornillos de 3 milímetros. Tenéis que elegir entre un modelo u otro, es más fácil de poner este, que solo va roscado, también es fácil de poner este de tipo chasis, pero tendréis que hacer los cuatro taladros para colocar los tornillos. También vamos a utilizar un trozo de cinta termo retráctil, en este caso tiene 3 milímetros de diámetro, como sabéis cuando se contrae, se reduce a la mitad a 1,5 milímetros, y lo vamos a utilizar para aislar aquellos puntos donde no queremos que haya contacto eléctrico en el elemento activo, que van a ser estas dos zonas que tenemos aquí marcadas, en rojo, este punto de cruce que tenemos aquí y este otro. Y por último vamos a utilizar también un taladro atornillador, para hacer los taladros con las brocas, y una regla graduada en milímetros. Vamos a comenzar con la construcción del elemento activo. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos primero a quitar el aislante del cable de cobre, y después lo vamos a enderezar bien. Una vez que lo hemos enderezado y hemos quitado el aislante, vamos a ir marcando las diferentes dimensiones que tiene el elemento radiante. Vale, vamos a empezar por ED, que ED, lo tenemos aquí en la calculadora, son 30,6 milímetros. Por lo tanto, tomo el pie de rey y voy a marcar 3 centímetros, ahí ya me he pasado. Ahí estaría. Pues esta es la dimensión que tenemos que trasladar aquí al alambre, con la mayor precisión posible, como ya sabéis. Tomamos el alambre por la marca, como estáis viendo, y aquí, un poquito más de la marca, vamos a hacer un ángulo de 90 grados. Cuanto más preciso, mejor. Bien. Ahí lo tenemos. Hemos hecho este lado, que veis aquí, vamos a trazar este otro lado, que como veis, es el doble de la distancia ED. ED es ED dos veces, que una vez sería ED aquí y ED aquí. Y en este caso son 61,2 milímetros. Vale, por lo tanto, de igual manera que en el caso anterior, tomamos nuestro calibre o pie de rey, nos vamos a 60 milímetros, aquí lo estoy viendo, y en este caso es con 2. Ajustamos. De nuevo, esta distancia la llevamos a nuestro elemento activo. Luego vamos a ir comprobando las distancias. Hacemos la marca. Y, ojo, es importante que este alambre que doblamos aquí, que este cable de cobre que estamos doblando aquí, quede en el mismo plano que este otro. Vale, esto es importante. 90 grados. Podéis utilizar una escuadra para los 90 grados para trabajar con mayor precisión. Y también vamos a ir enderezando el alambre todo lo que podamos, ¿vale? Que quede bien recto. Fijaos, ya tengo construida esta parte y aquí tengo el primer elemento donde se cruzan. Lo que voy a hacer, antes de seguir doblando, es tomar como un centímetro aproximadamente de funda termo-retractil. Lo voy a introducir por el lado recto del cable. Lo llevo hasta el punto de cruce y aquí tenemos que aislar este cable de este otro. Aquí no tiene que haber contacto eléctrico, que se corresponde con este punto, donde tiene que estar aislado. Bien, pues como estáis viendo, el elemento activo ya lo tengo construido. Para fijar la cinta termo-retractil, en los puntos donde tiene que aislar el cobre, aquí y aquí, vamos a utilizar un mechero. Vamos a aplicar calor sobre la cinta. La cinta, como veis, se encoge y se queda fijada en esa posición. Ya no se va a mover. Fijaros la diferencia entre esta, que ya se ha retraído, y esta. Bien, ahora vamos a continuar trabajando con el reflector. Como veis, el elemento radiante, que lo tengo puesto encima, para que veáis que el espacio es el apropiado para la antena doble de quad. Y lo primero que vamos a hacer es perforar el metal justo en el centro, para poder pasar el conector tipo N. ¿Vale? Para luego realizar aquí la soldadura del elemento radiante, que es este. Vamos a retirarlo de momento. Vamos a dar la vuelta al reflector. Y con la ayuda de la regla, vamos a marcar el centro, para hacer el taladro. Como veis, trazo las dos diagonales. Y aquí tenemos el centro. Para perforar con total seguridad, vamos a apoyar el metal en estos dos tacos de madera, para que quede elevado. Para que al perforar no se mueva la broca, con un granete, en este caso es un botador, pero bueno, lo voy a utilizar igual. Voy a marcar el sitio donde va el taladro. De esta manera, así la broca ya no deslizará y podremos hacer el taladro con total seguridad en esa posición. Simplemente recordaros que tenemos que hacer un taladro de 16 milímetros. Por lo tanto, voy a utilizar la broca escalonada. Como veis, aquí tiene los valores del diámetro del taladro. Y vamos a taladrar hasta este, hasta el 16. Despacio y con calma. Y vamos a hacer un taladro de 16 milímetros. Bien, pues lo tenemos hecho. Fijaros, pues ya lo tengo listo para poner el conector tipo N de chasis. Ahí estáis viendo como coinciden perfectamente los taladros. Bien, muchos seguramente me preguntaréis, ¿lo pones por aquí o lo pongo por aquí de esta manera? Lo voy a poner por detrás para que el plano del reflector quede más cerca del plano donde vamos a soldar aquí la antena. De esta manera vamos a ajustar la impedancia a esos 50 ohmios que debe de tener en la salida. Es un detalle, pero tenedlo en cuenta. Bien, seguimos trabajando ahora con el elemento activo. Como estáis viendo, lo que voy a hacer es soldarle dos trozos de cobre aquí de manera vertical, aquí en el centro, para luego soldarlo en el reflector, en el conector tipo N. Aplicamos calor. Y ya las tenemos soldadas. Ahora lo dejamos enfriar tranquilamente y vamos a hacer lo mismo justo aquí en el lado contrario. Aplicamos calor y un poco de estaño. Bien, antes de que termine de soldar, lo llevamos a su posición. Y ahora ya lo dejamos enfriar. Bueno amigos, pues poco a poco vamos concluyendo el trabajo. Como estáis viendo aquí, acabo de colocar el conector tipo N. Fijaros, lo he colocado, como hemos visto antes, con cuatro tornillos, que hemos sujetado con cuatro tuercas ciegas, estas que estáis viendo aquí. Vale, de esta manera el conector queda muy bien sujeto al reflector. Ahora lo que tenemos que hacer es soldar el elemento activo, que lo tengo aquí preparado, como veis, y lo tenemos que poner a una distancia, que según la hoja de cálculo, lo tenemos aquí, separación entre el reflector y el elemento activo, pues en este caso son 1,53 centímetros o 15,3 milímetros. Voy a medir aquí 1,53 centímetros desde el elemento activo hacia atrás y lo voy a doblar y este también le voy a cortar a la distancia adecuada. Por lo tanto vamos a medir con la regla 1,6 centímetros, vale, en un lado y en otro. Este, digamos que va a ser el alambre que voy a soldar en el reflector. Y este otro, tengo que adecuar la medida para dejarlo a 1,53 centímetros. Que aquí el conector tipo N eleva un poco la posición para soldar ahí el cobre, vale, por lo tanto esta longitud se la tenemos que restar a esos 1,53 centímetros y realizar el corte aquí a la altura adecuada. Bien, como estáis viendo en este caso, el conector tipo N eleva la posición del punto donde lo vamos a soldar como medio centímetro, 0,5 centímetros. O 5 milímetros. Por lo tanto, esa distancia se la vamos a restar a 1,53 y por lo tanto la longitud a la que voy a cortar este alambre para soldarlo aquí va a ser 1,03. Fijaos, estoy comprobando que el reflector queda a 1,53 centímetros, 1,5 aproximadamente, de distancia del elemento activo. Para sujetarlo, para soldar, voy a utilizar este imán de neodinio que pilla el otro lado del alambre, lo sujeta con fuerza. Aplicamos calor. Y realizamos la soldadura. Y para finalizar nuestra antena, lo último que nos queda es soldar este lado que nos queda aquí al reflector. Bien, para que esté en contacto el metal con el reflector, voy a utilizar el peso de estos alicates. Ahí. Para que aquí haga contacto. Y calentamos el metal y realizamos la soldadura. En este caso va a costar un poquito más, porque es más difícil soldar en la chapa. Pero aguantando un poquito el calor y con un soldador que sea un poco más potente, lo vamos a conseguir. Fijaros, ahí ya ha agarrado el estaño en la chapa. Y ya vamos a dejar que se enfríe. Y ya tenemos nuestra antena construida. Daros cuenta de que aquí no puede haber contacto eléctrico. Aquí en medio, ¿vale? Aquí hay una separación. Bien, la antena la tenemos terminada. Y simplemente me queda daros algunos consejos para colocarla, por ejemplo, en un trípode. Podéis utilizar este tipo de accesorios, que son por colocar cámaras tipo GoPro, y se colocan mediante adhesivo, para crear un elemento de soporte de nuestra antena, ¿vale? Puede ser así, aquí. Con este tipo de soportes y piezas intermedias vais a poder adaptarlo a un trípode muy fácilmente. Otra pregunta típica que me hacéis, los suscriptores, es cómo conecto esta antena a un ordenador. Bien, para eso tengo aquí estos elementos. Esto, como veis, es una tarjeta Wi-Fi. Aquí tiene un conector SMART para la antena. Y aquí tiene un conector mini USB para poder conectar esta tarjeta Wi-Fi mediante un cable USB al ordenador. Esto iría conectado al ordenador. Y aquí tenemos que conectar nuestra antena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un Pigtail. Esto es un Pigtail, es un cable. Que, como veis, bueno, este lo he construido yo. Los venden ya fabricados. Y aquí tenemos un conector tipo N macho, que es el que va a ir colocado en la antena. Y aquí tenemos un conector tipo SMART. ¿Vale? Que es el que va a ir conectado a la tarjeta. Aquí. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es conectar aquí esto. Ya tenemos conectada la antena. Y ahora este extremo del Pigtail lo conectamos en la tarjeta Wi-Fi. Puede ser en esta tarjeta externa o en la tarjeta interna que tenga vuestro ordenador. En la parte posterior de vuestro ordenador vais a ver que tenéis una salida como esta. Que es para la antena. Y lo podemos conectar aquí. Y de esta manera ya podemos utilizar la antena conectada a una tarjeta Wi-Fi en nuestro ordenador vía cable USB. Como estáis viendo. Bien, ahora, ¿cómo orientamos esta antena? Esta antena está fabricada, recordemos, para una frecuencia de 2,45 gigahercios o 2450 megahercios. La frecuencia Wi-Fi. Y es una antena sectorial. Es decir, no es una antena omnidireccional. La omnidireccional emite la radiación electromagnética en 360 grados a su alrededor. Esta antena dirige toda la radiación electromagnética en un ángulo de apertura muy estrecho que está justo enfrente de ella. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es orientar la antena hacia nuestro emisor Wi-Fi. Por último, para orientarla convenientemente, deberemos tener en cuenta la polarización de la onda. Generalmente la polarización va a ser vertical. Y por lo tanto, tenemos que colocar el elemento activo de esta manera, en posición horizontal. Para que la antena funcione con la polarización vertical. Si la polarización de la onda fuera horizontal, tendríamos que colocar nuestra B-Quad de esta manera, en vertical. Pero generalmente, como os digo, la polarización es vertical y entonces tenemos que colocarla así. La colocaremos de esta manera y siempre orientada hacia nuestro emisor Wi-Fi. Bueno amigos, y esto es todo. Como siempre, espero que os haya gustado. Espero haber resuelto vuestras dudas de cómo construir fácilmente esta antena doble B-Quad. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!